El ciclismo profesional es un deporte muy exigente, no es para menos cuando pequeñas diferencias hacen que los resultados cambien, sobre todo en carreras de alto rendimiento como el Giro de Italia. Los detalles hacen la diferencia, ciclistas y equipos profesionales lo saben, por eso a la hora de competir siempre escogen a los mejores aliados.